¿Qué tal amigos? Yo soy Anthony y hoy voy a estar reaccionando a la presentación de Mar en los premios HIT. Ella se presentó aquí en Guayaquil y cantó sus dos sencillos promocionales. Así que va a ser una presentación impactante, llena de emoción. Aquí voy a estar reaccionando a ese video y también te voy a decir que hubiera podido ir, ya que este festival se realizó en Guayaquil, donde yo vivo, así que tuve la oportunidad de ir. Bueno, no la tuve porque lo iba a hacer, estaba pensando en hacerlo porque sabía que iba a ir Mar. Y podría hacer contenido allá directamente, pero luego me enteré que las entradas eran gratis y que tenías que ir a retirarlas en ciertos lugares y que se habían acabado, así que se me dificultó bastante. También vi al final que había muchísima gente, había muchísimo sol y yo no, a mí no me gusta tanto eso. Así que yo hubiera preferido que fuera de paga para poder elegir una localidad buena y poder ir directamente. Tener más contacto o estar un poco más cerca, yo hubiera querido eso. Pero bueno, así son las cosas acá en Ecuador, la verdad, aunque hubiera pagado tal vez una localidad más cercana, igual se hubiera descontrolado todo porque la organización aquí, en cuanto a conciertos, festivales, es horrenda. Y bueno, ya no les voy a decir más ni les voy a largar el cuento, vamos a reaccionar a esto. No olvides suscribirte al canal, cosa que es muy muy importante para que te chequen todas las notificaciones. Puedes seguirme a través de Instagram para estar un poco más cerquita. Y sin más que decir, comencemos con esa reacción. Y bueno, ya por aquí tenemos el video, la presentación. Así que vamos a estar reaccionando a partecitas también. Y vamos a estar tal vez, posiblemente, cortando ciertas partes debido a que este es el video oficial y tiene el audio oficial y pueden bajarnos el video, ya saben lo que siempre ocurre. Camerino hablando, y me contaste que la próxima artista que viene estuvo en un reality en México y que... ¡Ah, qué tal! Y que todo Ecuador... ¡Ay, la gente ya lo ubica, Dios! Se puso de acuerdo para hacer sentir Ecuador en México con el reality, ¿no? Marco, la llevamos al tercer lugar en el reality, pero tiene el primer lugar en nuestro corazón. ¡Ay, sí es verdad! Se nos ha ganado el corazoncito. Y la verdad, me parece muy bonita la introducción que le están haciendo. Pero también me dijiste... Ajá. Y estuvimos hablando que sus seguidores o sus fans no llegan de manera corriente al estadio. Ajá, no. ¿En qué llegaron? Ellos llegaron en una nave espacial. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué llegaron en una nave espacial? Porque ellos no son cualquiera. Ellos... Obvio que no son cualquiera, son marcianes. ¡Son marcianos! ¿Dónde están los marcianos esta noche? ¿Están listos para recibirla? ¿Están listos para recibirla? Ay, me asusta que esto sea el audio original. Creo que me pueden bajar el video. Es una nena. Tiene 19 años. Yo creo que tiene una carrera muy prometedora. Sí, la verdad es que es sorprendente que tenga 19 años. Está chiquitita y ha logrado muchísimo. La verdad yo no estaba logrando nada o no estaba haciendo nada a su edad. Así que... Bien por ti, Mar. Bien por ti. Ahora, creo que va a llevar muy lejos a sus 19. Se están a conocer... Están ya... ¡La quieren tener aquí, güey, aquí! ¿Ya saben de quién hablamos? Claro que sí. Por Dios, ya, sáquenla. Bienvenida al escenario del Festival Hit. Ay, ¿quién será? ¿Quién será? No tengo ni idea, la verdad. De una entró con música. Eso es genial. De una al escenario, a darlo todo. No tuvo tiempo para decir palabras. Lo dio todo. Esta canción dura tres minutos, pero duele toda la vida. Y claro, güey. Ahí viene la explosión, ahí viene la explosión. Ese coro pegajoso que siempre digo que es muy bueno tenerlo y que se te queda. Y yo, esta canción, ni siquiera la había escuchado antes por Pati Cantú. Y cuando la sacó Mar, la verdad, se me hizo muy sencillo aprendérmela. Así que creo que esto es lo que impacta el tener un coro pegajoso. Como siempre, Mar poniendo toda la energía. Me gusta cómo está vestida, me gusta que siempre entrega un look diferente. Siempre se la ve diferente, siempre muestra cosas diferentes. Y eso es muy, muy bueno. Yo pensaba que estaba haciendo playback. En ciertas partes de la canción escuché o sentí que estaba haciendo playback. Y no, no lo está haciendo. Y eso lo pienso porque vi que Kuno estaba haciendo playback. Dije, ah, todos van a ser con playback. Pero no, obviamente hay una diferencia entre Kuno, que es cierto. Está acá en Guayaquil y en Ecuador. Hay una diferencia entre Kuno como cantante a Mar Rendón como cantante, ¿no? Claro que sí, hay una diferencia. Esta canción es suave y tiene un ritmito lento. No es tan poderosa. Es muy poderosa. Pero no es algo urbano y le queda perfecto a ella. Y la verdad, me gusta mucho. Lo bueno de Mar también es que ella expresa. Tiene mucho movimiento corporal, mucha expresión corporal. Y eso le ayuda muchísimo, yo creo. Y me encanta que se está reproduciendo en muchas pantallas. Y ha de ser intimidante estar entre tanta gente. Porque esto es un estadio bastante grande. Creo que es uno de los más grandes de acá de Ecuador. Y lo veo... Esto me recuerda al TikTok de una cantante. No me acuerdo cuál es. Que corrige a alguien. Y que se ha hecho viral. Que se hizo un tren. Donde le dicen que no haga no, no. Para que no se haga monotona la canción. Mar hace eso. O sea, cambia. Tiene varias variaciones. Canta. Tiene momentos suaves, sutiles, lindos. Hay partecitas cantadas suaves. Y otras partes que son explosión. Y muy arriba. Entonces esos adornos, esa naturaleza, naturaleza de la canción. Hace que sea agradable. Y que no todo el tiempo estés arriba. Y que no todo el tiempo estés en silencio. Sino que se hace una canción realmente grandiosa. Al menos para mí es así. Ahora vamos a adelantar un poco para reaccionar a Laura no está. Porque también la cantó. Y así termina, déjame ir. De una. Dios. Si ven lo que hace. O sea, lo ven. Está usando todo su cuerpo. Mueve. Mueve mano. Mueve cuerpo. Mueve todo. Se contorsiona. Eso es muy teatral. Y funciona muy bien para... Sentir la canción. Y transmitir que la estás sintiendo. Y la gente se siente identificada. Y pueda sentirlo contigo. Yo me emociono de ver sus movimientos. Su expresión corporal. Es muy buena. La ven. Ella canta. Cierra los ojos. Los abre. Se hace pequeña. Se hace grande. Eso es grandioso. Y bueno. Esta es otra canción. Que pega. Y me encanta que haya hecho el cover. O sea. Al menos para mí era una mala idea al principio. Pero ahora que lo hizo. O sea. Que hizo esta nueva versión. Me parece perfecto. Porque ahora la va a poder cantar. En sus conciertos. Y tiene los derechos de la canción. Eso es increíble. Invaluable. Y creo que esta es una versión. De Laura. No está muy muy poderosa. Y que es equivalente. A lo que hizo Yuridia. Con Ángel. Que sabemos que se hizo. Que la hizo suya. Esa canción. Aunque no era de ella. La hizo suya. Y ya sabemos que es su. Es como su canción. Ven, ven, ven. Ven en lo que me refiero. Eso es lo que hace Mara. Ahí vi como algún temblor en su voz. Como que le faltaba un poco el aire. Pero supongo que es parte de que está sintiendo. Creo que está exhalando muchísimo. Como poniéndole potencia. Tal vez digo yo. O tal vez si le faltó el aire. Cosas que pueden pasar. En un concierto en vivo. Puede pasar. Es normal. Somos humanos. Así que es normal creo. Ay Dios. Si hubiera querido estar ahí. O sea. Si hubiera querido estar ahí. Y no. O sea. Chances sí. Porque veo muchísima gente. Y yo. Atrapado ahí. En la multitud. No es mi lugar favorito. Pero. Si hubiera querido estar ahí. Para ver la presentación en vivo. Y poder subir contenido. Y subir fotitos ahí. Tal vez me tomamos una foto con Mara. Quién sabe. No. Imagínense ese crossover. De mágica. Me gusta. Me gusta. Esa pasión. Miren. Aquí está sacrificando un poco. Creo que su. Calidad vocal. Para hacer. Para interpretar muchísimo más. Entonces se le bajó la tira de la. De la blusa. Porque siento que está poniéndole mucha potencia. Está poniéndole mucha fuerza. Y ella se está comiendo el escenario sola. Porque no tiene acompañamiento. No tiene bailarinas. No tiene nada más. Ella. Y lo está haciendo increíble. Marlo es increíble. Vamos a saltarnos un poquito más. A la. A la partecita que a mí me encanta. Me encanta. Me gusta. Me gusta que va suave. Y ahí viene subiendo potencia. Hasta que. La rompe con esa parte. Que yo la disfruto demasiado. La verdad. Soy fan. Se viene. Se viene. Le. Le mete el alma. 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 Ay Dios. Se viene. Se viene. Se viene. Ay, ay, ay. Esa. Esa. Esa partecita en específico. Me encanta. La potencia. La disfruté en la academia. La disfruté. La disfruté en su sencillo. Y espero disfrutarla tanto. Aquí. Igual. Igual. Ahí viene. No sé si esté un poquito mal en la garganta. Porque le escuché un. Una especie de gallo. Desafinación, creo. Y como ya lo dije. Es algo que puede pasar eventualmente. Eres humano. Y puede pasar. Tal vez es cuestión de que está un poco mal de la garganta. Tal vez. Ay, me gusta. Miren. Está. Creo que está metida en el papel. Él está gritando. Diciendo. Eh, grita conmigo. Oh, oh, oh. Mar hace cosas increíbles. Debo decirles que. Para ser una niña de 19 años. Wow. Que lo hace increíble. Ay, Dios. Esa parte también me gusta muchísimo. Ay, Mar hace cosas increíbles con su voz. La rompe. La rompe. Me robó. Me robó. Arriba voy aquí. Que se sienta la energía. Lo siento. Mar rendón. Wow. Que dejó todo el escenario. Está un poco cansada. Para Mar Rendón. Espectacular. Mar. Por favor. Venga nosotros. Porque te quedas. Un abrazo. Que energía. Princesa. Espectacular. Fue muy emocionante. Les digo. Hubieron unos pequeños errores. Que yo siento que hubieran. Pero no es algo de lo que deberíamos alarmarnos. Porque es algo natural que pasa. Lo dijo una coach vocal. Deberían seguir la de Sked Rocha. Que siempre veo sus reacciones. Y por eso. A veces intento. Instruirme un poco sobre eso. Para poder reaccionar. Más acorde. O más correctamente. Ay. Muchas gracias. Muchas gracias. Por estar aquí en el festival hit. Gracias por apoyar la música ecuatoriana. Y sigamos sacando nuestra música adelante. Todo es posible. Todo se puede lograr. Yo siento que ella está muy muy emocionada. Y creo que eso. Eso es. Y yo la siento con nervios. Como. Wow. ¿Qué acaba de pasar? Siento que tiene esa energía. Dios. Y bueno amigos. Eso es todo. Espero que les gustara el video. De ser así. No olviden suscribirse al canal. Activando la campanita. Cosa que es muy muy importante. Para que te lleguen todas las notificaciones. También puedes seguirme a través de Instagram. Y apoyarme directamente a través de Patreon. Para que este canal siga creciendo. Sin más que decir. Nos vemos la próxima. Tal vez debería ser un. A ver. Eso. Así que no me arrepes. No me arrepes. Que te veo venir.